¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué alegría tenerte aquí, viejo pirata! ¿Cómo has estado? ¿Qué tal estás, Chewbacca? Hola, ¿qué tenemos aquí? Yo soy Citripio, Relaciones Cibernético-Humanas. Tu lugar es con nosotros aquí en las nubes. Parece que es muy amistoso. Sí, muy amistoso. ¿Qué haces aquí? Ah, reparaciones. Creí que me ayudarías. ¿Qué le hiciste a mi nave? ¿Tu nave? Oye, debes recordar que la perdiste en una apuesta. El hiperpropulsor. Bien, haré que mi gente la repare. ¿Me acompañarías a un refrigerio? ¿Cómo van allá? Todos están invitados, claro. ¡Todo está degustrado! ¡Claro va! Será un gran honor si nos acompañan Un sistema rudimentario pero adecuado para congelar a Skywalker en su viaje con el emperador Lo probaremos con el capitán solo Este trato empeora a cada momento Te amo Está vivo, en perfecta hibernación Puedes llevar al capitán solo con Jabba el Hurt Preparen la cámara para Skywalker Calvicia, lleva a la princesa y al Buki a mi nave ¿Qué cree que está haciendo? No me iré a ningún lado hasta que recuperemos a Han de ese cazarrecompensas Entonces vamos por el halcón y detengámoslos ¡Gracias! 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 ¡Mantra, Fett y Solo! ¡Deténganlos! ¡Es él! ¡Es la nave de Boba Fett! ¡Vamos, princesa! ¡Debemos llegar al halcón! ¡Mis hombres ya deberían haber reparado el hiperpropulsor! ¿Deberían? ¡Sáquenlos de aquí! ¡Podemos ayudarlos contra el malvado imperio! ¡Ah! ¡Qué gracias por sacarme de ahí! ¡Esos perros! ¡Si alguien intenta cruzar esta puerta, ¡dispárenle! ¡El halcón milenario no debe salir de la plataforma de aterrizaje! ¡Entendido! ¡Me están encerrando! ¡Esta es mi ciudad! ¡Mi ciudad! Bueno, parece que tienes que resolver un asunto con un Stormtrooper. ¡Ay, si tan solo tuviéramos a Arthur con nosotros! ¡Y empiezo a extrañar a ese trap! ¡Y eso, droidito! ¡No se preocupen! ¡Recuperaremos esa tarjeta de acceso! ¡Vamos a ignorar! ¡Vamos a ¡Chau! ¡Hostiles! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostiles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Leya, corre! ¡No es mi culpa! Con la fuerza. Cosas podrás ver. Otros lugares. Leia Vi una ciudad de las nubes Amigos tienes allí Debo ir con ellos Pero sin tu habilidad lo que el emperador quiere Por eso tus amigos van a sufrir Pero puedo ayudarlos, siento la fuerza Ay no Ya nunca podremos sacarla ¿Cómo se supone que muevan una cosa tan grande? Nunca se puede, es lo que siempre dices Lo que te digo no escuchas ¿Cómo se supone que muevan una cosa tan grande? ¿Cómo se supone que muevan una cosa tan grande? ¿Cómo se supone que muevan una cosa tan grande? ¿Cómo se supone que muevan una cosa tan grande? ¿Cómo se supone que muevan una cosa tan grande? ¿Cómo se supone que muevan una cosa tan grande? ¿Cómo se supone que muevan una cosa tan grande? ¿Cómo se supone que muevan una cosa tan grande? ¡Suscríbete al canal! Yo no... no puedo creerlo. Eso es por lo que fallas. ¡Regresaré! Lo prometo. Él es nuestra última esperanza. No, a una y otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Qué fácil! Quizá no eres tan fuerte como el emperador creyó. ¡Arto! ¡Debes apagar esta cosa! ¡Impresionante! ¡Muy impresionante! ¡Te vemos bien Brasil! ¡No te traudaré ayuda! ¡Muy bien Artur! ¡Busquémoslo! ¡Me Прendí! ¡Paperditos! ¡Vaya, ¡Qué fácil! ¡Paperditos! Gracias, Arturo. Cuánto silencio. Obivuán te enseñó bien. Has controlado tu miedo. Ahora, libera tu ira. Cuánto silencio. Cuánto silencio. No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Debo recordar todo lo que me enseñó Yoda. Sin ira, sin miedo. ¡Vamos, Arturo! ¡Tras él! ¡Vamos, Arturo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Está por aquí! ¡Puedo sentirlo! ¡Sal de donde estés, Vader! ¿Quién necesita tantas capas? Hay que seguir buscando. 410, 411, 4... Vaya, lo siento amigos. Bueno, no estaba ahí. Beaver está por aquí en alguna parte. Estás derrotado. Es inútil resistirse. No te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan. Ah, ese es el droide que estábamos buscando. No me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Unete a mí y yo completaré tu entrenamiento! ¡Odigual nunca te dijo qué pasó con tu padre! ¡Me dijo lo suficiente! ¡No! ¡Yo soy tu padre! ¡No! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Es imposible! ¡Únete a mí! ¡Juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Leia! Luke, hay que volver. ¡Papárate para la velocidad de la luz! ¡Quiero que lo repararon! Luke, estamos listos para despegar. Buena suerte, Lantú. Cuando encontremos a Java, el Hoth y a ese cazarrecompensas, te avisaremos. Nos veremos en el punto de reunión en Tatooine. Hallaremos a Han, lo prometo. ¡Ah! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Suscríbete al canal!